La 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 misma temática desde diferentes ópticas. Una de las más importantes, obviamente, es la óptica de quien sufre el trastorno, el problema o el tema que estamos tratando. Otra de las ópticas son los padres de familia y otra de las ópticas es precisamente nuestros especialistas. Así que el día de hoy tenemos en nuestro panel al doctor Raúl Contreras Omaña, que es gastroenterólogo y hepatólogo especialista aquí en el estado de Hidalgo. Y la psicóloga Daniela, psicoterapeuta infantil de LumiPlay, que es nuestro patrocinador. Así que, pues voy a empezar con algunas preguntas que muchas veces los padres, pues por falta de conocimiento, por comodidad, a veces por un poco de pena dependiendo del tema, empezamos a hacerlas primero a través del internet al famoso doctor Google, ¿no? Y sacamos de ahí información que en muchos de los casos termina complicando el tema. Entonces, nada más para hacer primero un encuadre, Dani, me gustaría que nos comentaras. Tú estuviste la semana pasada aquí con nosotros y estuvimos hablando de enfermedades psicosomáticas. Y ahorita avanzamos un poquito y veo que tú estás muy alineada con el tema del comportamiento y cómo eso repercute en el desempeño. Entonces, mi primera pregunta sería, en este caso, ¿qué son los trastornos alimenticios? Bueno, estas son manifestaciones muy graves, muy severas, que afectan y están relacionadas con la conducta. Afectan tanto a la salud como a las emociones. Esto como va encaminado todo junto. Debemos de tener muy en cuenta que en casa quien nos nutre es mamá. También cómo, qué tipo de mensajes estamos dando en familia, ¿no? O sea, porque tanto puede nutrir como mamá, también lo puede hacer papá, dependiendo del rol, ¿no? De la situación familiar que tengan. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo damos estos mensajes. ¿Por qué? Porque cuando somos desde pequeños creemos que pues la comida guácala, ¿no? O sea, si nosotros todo el tiempo como adultos estamos diciendo, ay, es que esto no me gusta, ay, es que guácala, es que esto engorda, ¿no? Ese tipo de mensajes que nosotros creemos que son sutiles pueden afectar mucho al niño desde su crecimiento, ¿no? Aquí ya estamos haciendo como una imagen que los alimentos son malos, que los alimentos engordan, que no nos funcionan, que no te nutren y solo te engordan, te engordan, te engordan. ¿Por qué? Porque en casa estamos dando esa imagen, ¿no? Cuando en realidad deberíamos de decir, oye, los alimentos son buenos en medida. O sea, muchos hablan de que es que la comida chatarra, ¿no? O sea, no es necesario que, por ejemplo, un niño no puede evitar que esté cerca de algunos dulces, ¿no? O de alguna comida chatarra que porque el cumpleaños es de mi amigo o de mi amiga, ¿no? Yo creo que es bueno que en casa, digamos, ah, este, pues lo puedes consumir, pero no con exceso, ¿no? Y si va a ser así, pues, oye, mira, pues yo te puedo venir y te puedo comprar a lo mejor una pizza, si es lo que te gusta, pero hay que comerla de manera moderada, ¿no? También debemos de tomar mucho en cuenta que hay ciertos autores que nos hablan de los problemas alimenticios. En este caso del área de la psicología es Melanie Klein, Freud, que son los psicoanalistas que hablan precisamente de esto de mamá e hijo y qué tipo de alimentos podemos proporcionar. También yo creo que es importante detectarlo a tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces como infantes a lo mejor no se está dando en casa, también se está dando a través del amiguito, la amiguita, ¿no? A lo mejor entre plática de ellos de que es que mi mamá dice que eso no es bueno que lo comas porque te engorda, ¿no? Entonces es, como decíamos la vez pasada, investigar, ¿no? Preguntarle su día a día al niño de cómo ha sido su día en la escuela o con sus amiguitos o incluso en el cumpleaños, ¿no? Porque obviamente en el cumpleaños pues hay dulces, comida, ¿no? Y generar esos pensamientos positivos más que los negativos. Hay dos conceptos que se han manejado mucho cuando hablamos de trastornos alimenticios, se han vuelto populares, que es precisamente bulimia y anorexia. Y honestamente no queda claro la diferencia entre uno y otro. ¿Pudieras ayudarnos con esto? Acuérdate que aquí yo soy la voz de los papás. Sí, claro. Bueno, empezando con lo de la bulimia. La bulimia es un poco menos severa, o sea, es grave, pero es un poco menos grave que la anorexia. En la bulimia lo que tenemos es que son los atracones, ¿no? A muy corto tiempo. Entonces, lo que hacen las personas que padecen esta enfermedad, consumen a corto tiempo sus alimentos, mantienen ellos su peso, pero recurren mucho al vómito y al uso de laxantes. Si hacen ejercicio, de hecho lo hacen mucho más que en la anorexia. En la anorexia hay veces que no hay mucho como esta parte del ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando no se adquiere un alimento, hay debilidad en músculos, debilidad en huesos. También hay, de hecho, incluso, por ejemplo, hablando de lo emocional, existen problemas de concentración, hay baja autoestima, tienen una imagen distorsionada de me veo gordo, me veo gorda, porque queda claro que esto no nada más pasa en mujeres. La tasa de incidencia es mucho más alta en mujeres, pero también sucede en los hombres. También, bueno, en la anorexia, lo que da es que evitan constantemente el alimento. Ellos prefieren no adquirir el alimento. Obviamente, pues tienen un bajo peso. También hay problemas como de preocupación constante por el bajo peso. También problemas para dormir. Hay muchos problemas para dormir. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, incluso no sé si a nosotros mismos nos ha pasado de, ay, me quedé con un huequito, ¿no? Necesito comer. Entonces, obviamente, ese tipo, pues el estómago manda señales al cerebro. Y cuando esto pasa, pues, y nosotros estar restringiendo, restringiendo, pues es obvio que en las emociones afecta, ¿no? El estar malhumorado, el estar todo el tiempo irritantes, el sí pensar que estoy irritante, pero también estoy preocupada porque sé que eso engorda. Entonces, todo ese tipo de pensamientos, dependiendo de la persona y del sistema familiar en el que estemos, pues afecta mucho, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia en donde unos sí comen, pero recurren mucho a los laxantes, al vómito y mantienen su peso. Y en el anorexia, pues es el extremo, ¿no? Evitan constantemente la comida y, bueno, hacen que haya ejercicio, pero no tanto como en la bulimia, precisamente porque el alimento no les da como la fuerza para hacerlo. Claro, claro. Bien. Doctor Raúl Contreras, entiendo que usted tiene una certificación internacional incluso. Ya lleva muchos años trabajando este tema. ¿Cómo le surge a usted el interés? Porque como que hay que interesarse mucho en este tema como para dedicar una profesión completa, ¿no? Después de ser doctor, luego la especialidad y demás. ¿Cómo surge en usted el tema por los problemas de alimentación y los problemas gástricos? Bueno, antes que nada la invitación, pues muchísimas gracias, ¿no? Por la oportunidad de platicar con ustedes. Lo que pasa es que nosotros cuando hacemos nuestro entrenamiento como gastroenterólogo, nos damos cuenta de que una de las áreas que ya en la consulta privada se vuelve muy recurrente, muy de visita y que casi no se toca en los hospitales cuando estamos en entrenamiento son los problemas asociados a alimentación. Eso es algo que se ha vuelto una epidemia en realidad entre los jóvenes sobre todo, pero que no aparece tanto como tal en los programas de entrenamiento del gastroenterólogo. Sí se menciona un poco lo que puede pasar, detalles por el estilo, pero no se ve tanto una consulta del paciente con estos problemas o cómo se puede complicar. Y cuando ya estamos ejerciendo, empiezan a llegar a esos pacientes. Y vemos las complicaciones serias que ellos presentan y pues no nos queda más que buscar una manera de entrenarnos también en esa área desde el lado médico para poder ayudar a esos pacientes porque no es tan fácil una parte del entrenamiento de la especialidad del gastroenterólogo. Se toca muy superficial y en la vida real es algo cotidiano. ¿Podríamos considerar que ha aumentado el número de pacientes? Ok. Se considera que sí, a nivel mundial, sí, tremendamente y sobre todo se ha visto que la generación que ahora le llaman generación millennial, que son aquellos que nacen después de mediados de los ochentas, son una generación muy predispuesta a este tipo de patología. ¿Por qué? Porque están bombardeados en el medio ambiente social con lo fitness y con las modas de estar bien y verse bien y de comer saludable y de estar delgado y marcado y las redes sociales están llenas de los famosos influencers que son los que, como su nombre lo dice, son los que mueven la mente de los jóvenes y los que los están bombardeando todo el tiempo con tienes que estar marcado, tienes que estar delgado, tienes que ser saludable y no les explican que hay otras variables que tienen que ver. Y entonces toda esa generación despuntó en estos problemas de anorexia y bulimia casi 400%. ¡Wow! Doctor, usted en sus redes sociales vi por ahí un comentario que me llamó mucho la atención y quiero destacarlo, donde invitaba a todos los profesionales a ser ñoños. Y normalmente este concepto está muy ligado al tema del bullying. En la escuela el ser ñoño es mal visto y usted sin embargo incitaba a todos a que fueran ñoños y me gustó este concepto. ¿Lo puede comentar? Sí, la verdad es que todos los que nos dedicamos a la investigación, yo también soy investigador, tuvimos una infancia que fue de ese modo, ¿no? O sea, quienes nos gustaba el conocimiento porque nos gusta desde niños. Es muy difícil pasar la etapa de la adolescencia y la preparatoria y tratando de equilibrar la vida social, donde la mayoría de los jóvenes eso es lo que menos les interesa o está mal visto, muy criticado, contra lo que uno realmente quiere. Entonces, aquí el secreto o el consejo es ese, no darse por vencido, no dejarse, es lo mismo que en la anorexia y la bulimia es no dejarse influenciar por el medio, es hacer lo que es correcto para uno. Y si uno es feliz leyendo, estudiando, pues eso es la felicidad que va a venir a futuro. Y si yo soy feliz no teniendo el abdomen marcadisísimo como el influencer del Instagram, tampoco va a pasar nada. Entonces, es importante convencer a los jóvenes que ese amor propio también tiene impacto médico a la larga, pero que también es lo que los va a llevar a la larga a otro, a un lugar mejor, ¿no? No es la influencia social nada más, sino lo que ellos hagan de ellos mismos. Claro, doctor. Bueno, una pregunta. Yo entiendo que ya cuando se diagnosticó un tema de anorexia o bulimia, bueno, como que ya hay una forma de tratarlo. Sin embargo, yo creo que a su consultorio no llega a la gente diciendo, ay, tengo anorexia, tengo bulimia. ¿Cómo llega la gente al consultorio? Ok. De hecho, curiosamente, con el gastroenterólogo, con nosotros, sí llegan ya con el diagnóstico. De hecho, es lo más común. Es muy raro que el paciente llegue buscando ayuda por sí mismo. Y esto, la licenciada no me dejará mentir. Generalmente es la familia quien lo lleva. Y generalmente ya pasaron con un psicólogo, con una psicóloga, y ella es la que le dijo, tiene que hacerse una revisión médica. Por lo que estaba comentando la licenciada, esto va más allá del asunto mental. Tiene repercusiones en el cuerpo. Entonces, casi todos los pacientes que llegan ya a la consulta son referidos por un psicólogo, ya considerando que pueden tener un problema de salud ya subyacente que tenemos que buscar. Generalmente son pacientes que llegan, que son pacientes jóvenes, que llegan de muy mala gana a la consulta, muy poco participativos, no aceptan tan fácil las recomendaciones hasta que les enseñamos de manera palpable que sí están teniendo una repercusión. Entonces, son pacientes muy complejos en general. Encontré que algunos de estos pacientes tienen dos condiciones específicas. Una son las varices internas y las hemorragias internas. ¿Nos puede comentar un poquito por qué esto es importante? De hecho, tal como comentaba la licenciada, hay que separar lo que es bulimia y anorexia, porque médicamente hablando también tienen consecuencias diferentes. El paciente bulímico es el que come de más, el que se aguanta el hambre mucho tiempo y luego ya no aguanta el antojo y se atraca de comida y luego siente culpa y vomita o se laxa. Entonces, el paciente bulímico que vomita, no vomita una vez, vomita tres, cuatro, cinco veces por día, sobre todo en las mujeres jóvenes, y cada vez que vomitamos está pasando ácido del estómago hacia la boca. Entonces, las primeras veces no hay tanto problema, pero lo hacen tanto que empiezan a quemarse, y a quemarse, y a quemarse, y a quemarse de manera interna, y ahí es donde vienen las consecuencias graves. Empiezan a desarrollar úlceras en el estómago, en el esófago, se queman, el alimento empieza a atorarse porque empieza a cicatrizar todas las quemaduras por el vómito, ya no pueden comer, el estómago empieza a rechazar el alimento, porque cada vez que comen lo sacan, empiezan a tener deshidrataciones muy importantes por los laxantes, y eso es lo que a la larga los lleva a sangrar. Estas esas quemaduras internas por el vómito, hace que el paciente bulímico desarrolle úlceras y sangre, y a veces llegan al hospital vomitando sangre, y en realidad ya cuando les hacemos los estudios, son las quemaduras por el vómito. El paciente anorexico es diferente, el paciente anorexico no come, ese paciente se aguanta de comer y no come nada, y se va desnutriendo. La desnutrición es un factor de riesgo para daño en el hígado, y eso se ha visto que la anorexia provoca cirrosis por desnutrición, y es la cirrosis la que provoca que crezcan estas venas, estas várices, que también a la larga sangran, entonces, y va más allá, el paciente anorexico sufre fracturas, y tiene trastornos mentales por la falta de vitaminas en el cerebro, entonces sí son, digestivamente hablando, casos muy peligrosos, muy complejos, que además se asocian mucho a estadísticas muy altas de riesgo de suicidio concomitante, porque como todo viene de un trastorno de la autopercepción, tampoco se quieren, entonces son pacientes que además de todo el problema digestivo y el problema psicológico, también tienen intentos de suicidio, son pacientes complejos, son pacientes médicamente hablando, cuando llegan al hospital son difíciles de manejar. Ya. Dani, hablando, tocando el tema que ahorita el doctor refiere, ¿cuál es el tipo de personalidad que se empieza a gestar en un niño o en un adolescente que va finalmente a redundar en bulimia o en anorexia? Esto pasa más en los niños que son como controladores, que son muy aprensivos, que son muy ansiosos. De hecho, bueno, en LumiPlay trabajamos mucho esta parte de la prevención primario y secundario, y bueno, terciario ya no. Lo que es en la prevención, bueno, pues podemos empezar, ¿no? Como lo comentaba el doctor, llegan mucho por la familia, ¿no? Porque incluso los mismos niños ni siquiera saben lo que tienen. O sea, es como de, ah, pues solo no me da hambre y ya, ¿no? O sea, es como distracción para ellos. Cuando tenemos lo primario es cuando empiezan estos cambios de conducta, de emoción, cuando ya son secundarios, ya es cuando el niño comienza como a hacerlo, ¿no? O sea, ya de plano dejar de comer o darse estos atracones, que en la bulimia, bueno, siempre buscan como alimentos altos en calorías, ¿no? Y en los terciarios, pues ya se busca más como el internamiento del paciente, ¿no? Estos nosotros, bueno, ya no los manejamos, pero en las primeras fases nosotros damos como esas herramientas, más que nada emocionales, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos más desde el lado emocional, sí acompañado de estudios médicos, pero aplicamos muchas cosas emocionales para ese cambio también de manera cognitiva, ¿no? El cambio de la autoestima, elevación, motivación, y todo pues encaminado también con la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor los mismos familiares nos llevan de, ah, mi hijo tiene este problema, pero realmente no sabemos de dónde está sacando ese problema. Puede ser tanto escolar o puede ser también familiar. Entonces, hay que investigar esa parte y ese es como el tipo de personalidad que tienen ese tipo de niños que padecen esta enfermedad. Más controladores. Sí. Vamos a pensar que ya pasaron por LumiPlay, de alguna manera algún psicólogo en algún momento determina que existe este tema y va a trabajar la parte emocional, la parte familiar, la parte social, la parte cognitiva y la parte conductual. Pero tenemos la parte médica. Llega un paciente de este tipo, ¿cuál sería el pronóstico de desarrollo de un paciente en estas condiciones? Gracias. De hecho, el pronóstico de estos pacientes es difícil de establecer al principio porque algo que sí tenemos que dejar muy en claro, sobre todo para los papás que viven estos casos, son pacientes que deben ser vistos de manera multidisciplinaria. Eso siempre hay que hacer mucho hincapié. El papel del psicólogo es fundamental. Lo mismo el papel del médico, el papel del nutriólogo. La nutrióloga es importantísima en estos pacientes. Todos tienen que ser referidos con un nutriólogo. Los casos más agresivos o más complejos ameritan la asesoría de psiquiatría. Entonces, una sola persona de personal de salud no puede llevar estos casos. Generalmente, los casos que solamente son llevados por una persona y no se hace el manejo interdisciplinario tienen mal pronóstico porque no podemos verlo todo. Entonces, siempre para mejorar el pronóstico hay que pedir que se dé ese manejo multidisciplinario, esa valoración. Yo no puedo ver lo psicológico, el psicólogo no puede ver lo nutricional, la nutrióloga no puede ver lo psiquiátrico. Entonces, todo esto tiene que ser un trabajo en equipo y mientras más multidisciplinario, el pronóstico es mejor porque estamos vigilando todos los aspectos de la enfermedad. Y también depende el pronóstico de que tan avanzados llegan. Hay pacientes que llegan todavía muy a tiempo, donde con el soporte nutricional, psicológico, psiquiátrico, médico, se levantan muy bien, pero a veces la familia entra en negación también. No querer ver el problema, retrasar la atención, sobre todo la atención psicológica y médica, y ya cuando de verdad ven el primer intento suicida o ya encuentran al pacientito muy mal, desmayado en su cama, es cuando ya quieren tomar medidas y ahí el pronóstico ya no es tan bueno porque son casos ya muy, muy, muy avanzados. No quiere decir que todos los casos tengan pronóstico malo, al contrario, bien detectados a tiempo y bien manejados multidisciplinario tienen muy buen pronóstico. Bien detectados a tiempo, y ese es un tema súper importante, haciendo un poquito un resumen, estamos hablando de trastornos alimenticios y lo estamos definiendo precisamente como un problema de conducta que puede ser detectado a tiempo si ponemos atención. una excesiva atención a la autoimagen o una imagen distorsionada de uno mismo, esta parte de es que estoy gordo y estoy gordo y estoy gordo e insistir en que estoy gordo, cuando nosotros lo vemos y no lo está, ese es uno de los síntomas que requerimos tener como papás muy a la expectativa. La 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 ¡Gracias!